Bueno, es un caso. Vamos a venir aquí ya con las entrevistas de la mañana. Tenemos al profesor Rafael Santos Badía, que es el presidente del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotec. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está Dani? Profesor. Querido Freddy. Bienvenido, profesor. Oscar. Saludos. Buenos días y felicidades. Nos dicen que usted está feliz ahí en el Infotec. Bueno, yo me siento a gusto. A mí me gusta lo que hago, me gusta lo que hacen, porque me siento, estoy haciendo algo útil. Por ejemplo, el lunes grabamos 11 estudiantes de un programa que se llama el programa Duarte. Es un programa para aprendices en Barrio y Pueblo Viejo. Y eso es un hecho que uno le ve. Ese día se abrían dos escenarios. Probablemente muchos tribunales penales del país estaban abriendo causas a jóvenes que delinquieron. Y nosotros estábamos abriendo una puerta a la esperanza. A 11 jóvenes que inmediatamente quedaron contratados como empleados. De Barrio y Pueblo Viejo. O sea, el 100% de inmediato. Sí. Y además, dejamos inaugurada ahí una... ¿Por qué el nombre de Dual? Programa Dual. Porque es un programa que se realiza con formación técnico profesional dentro de las empresas. De manera que es un programa... Realmente, es un nombre que se escogió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Alemania. Y en las mismas empresas formaron los trabajadores. Profesor, hoy día, ¿qué hacen ustedes? Digamos, uno supone que una entidad como el Infotec, o no lo supone, de hecho creo que es así que opera, tiene mucho que ver con la necesidad del mercado. ¿Qué tan satisfecho pudiera estar el mercado con la orientación del Infotec? ¿Qué tan atentos están ustedes a lo que se está demandando hoy en el mercado dominicano? Una demostración de satisfacción del sector empleador es que nosotros, en este momento, estamos sosteniendo al Infotec con el pago del porcentaje de 1% de la nómina que pagan los empleadores a Infotec. Infotec y que cayó, fruto de la pandemia, muy por debajo, menos de un 60% de lo que se estaba recaudando cuando estalló la pandemia COVID-19. Y en este momento, en este momento, tenemos un nivel de recuperación de un 85%. Para decirlo en números, el recaudo del mes de noviembre fue de 281 millones de pesos. Y el mes de septiembre, cuando llegué a Infotec, fue de 232 millones. Lo que quiere decir que el sector empleador, a pesar de la crisis, a pesar del problema del empleo formal que ha provocado la pandemia, apoya a Infotec. Y eso quiere decir que se siente satisfecho. Profesor, ¿cómo va el programa de capacitación para futuro técnico en el área turística en Pedernales? Mira, ya nosotros estamos listos para empezar en enero un programa de formación de los futuros balternes, de los camareros, de los trabajadores, de un destino turístico que va a tener unas 13.000 habitaciones. Y que debemos evitar que cuando esos hoteles abran, los empleados no sean de la zona. O sea, van a ir muchos que no son de la zona. Pero lo que es imperdonable es que los días ya no trabajen. No consigan empleo porque no sepan trabajar el turismo. Y ese es un sector que cada día está exigiendo más formación de Infotec. Porque no es lo mismo un chef formado en Infotec que uno a la brigandina, que lo cogen ahí en Villaconsuelo y lo tratan en un hotel. No es lo mismo ni es igual. Entonces, ¿qué están pidiendo los hoteles? Certificación de capacitación en Infotec. Por eso, los empresarios turísticos del destino Bávaro, Punta Cana, acaban de regalar a Infotec 15.000 metros para el grupo, específicamente el grupo Punta Cana. Fran Reynieri acaba de regalar 15.000 metros a Infotec para la construcción de un centro de formación técnico profesional en Bávaro. Además, el ayuntamiento del distrito municipal turístico de Verón, Punta Cana, regaló 10.000 metros. De manera que el Infotec dispone de 25.000 metros en el destino turístico Bávaro, Punta Cana. ¿Cuándo comienzan a construir? Bueno, tenemos que licitar, tenemos que empezar licitando el estudio de suelo, luego el diseño, porque lo que queremos hacer ahí, lo que vamos a hacer ahí es un centro internacional de formación técnico profesional. Ahí va a venir gente de otros países a aprender oficios técnicos y esa construcción tiene que tener la misma buena intención que tuvieron los donantes del terreno, es decir, transparencia. ¿Recursos tienen ustedes? Porque recursos no se van a parar. Recursos tenemos, además, se ha formado un patronato en el destino turístico de esa zona. Digo destino turístico porque la ruta empieza en la capital. El destino Bávaro, ustedes cuando viajan para allá, sea por trabajo o por descanso, se dan cuenta que ya desde que uno pasa de Boca Chica está en una ruta turística. Entonces, hay que capacitar a todas las personas que trabajan la ruta. Pero allá, específicamente allá, en tiempos normales se producen 120 mil empleos. Empleos de calidad. Empleos de calidad. Profesor, una tacita de café. Sí, profesor, mire, ahí lo tiene para usted. Tengo varios asuntos, breve. Por un lado, ¿están contiguos esos terrenos? Repíteme. ¿Están contiguos los terrenos que le donaron los 25 mil metros? No, no están contiguos. Entonces, nosotros pensamos construir un centro de formación y un centro de alojamiento. Ya. De manera que... El segundo punto. Sí. Infotep se mantiene, los recursos que recibe es de las empresas que dan, usted explicaba, un porcentaje, un 1% de su nómina. Y el medio por ciento de las bonificaciones la aportan los trabajadores. Muy bien. Entonces, ahora, el acceso a los cursos de Infotep. ¿Es abierto a todo el mundo o se canaliza necesariamente por las empresas? Eso es uno. Y dos, el tema de la internacionalización de esos cursos, ¿quién entonces estaría pagando el alumno, el formado que vendría desde un país que no ha puesto un peso en los aportes a Infotep? No, vamos por parte. Los cursos para los dominicanos son gratuitos. Para los dominicanos. En este y en un centro internacional que se pueda construir. Ahora, ya lo que vengan de otros países es un convenio que alguien tendrá que pagarlo. Y no es el país. Eso podían pagarlo los organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, la OIT. Por ejemplo, ayer yo sostuve una reunión virtual con Washington, con el BID, para un proyecto muy importante de transformación por parte del MINER, del Ministerio de Educación, los liceos secundarios. Transformarlo en Politécnico. Es un proyecto que se inició con Andrés Navarro en el 2018. Y hay un préstamo para eso. Y hay una donación, porque el Infotep no toma préstamos. Se lo impide su ley y la junta. Una donación de 5 millones de dólares. Para Infotep, para el programa dual. Entonces, asimismo, es posible que estén enviando personas de Guatemala, Honduras, Brasil, a ese centro internacional que vamos a construir. Eso lo tienen que pagar los organismos que lo envíen. Los países que lo envíen. Ahora, los dominicanos que van a estudiar a Infotep. No es que estudien gratis, porque alguien lo está pagando. Lo están pagando los empleadores, los trabajadores. Por eso le preguntaba si tiene que canalizar el interés por un curso a través de una empresa. Que cotice en Infotep, o no. No, no, tú puedes accesar a la página de Infotep y inscribir a alguien que tú quieras que estudie. Si tú tienes un trabajador en tu casa, que tú lo quieres especializar en los servicios, porque te sientes cómodo con él, porque te atiende bien tus hijos, porque te da un servicio que es casi familia, y tú quieres que se mejore su conformación, tú entras a la página de Infotep y lo inscribes. Ahora. Es un curso de cocina, es un curso de mantenimiento, de electricidad del hogar. Es lo que tú quieras. Disculpame, Luis. Y ahora. Y no cuesta nada. Bien, y me voy al área entonces empresarial. Ese empresario que cotiza, ¿qué tipo de asesoría pudiera recibir desde la Infotep para formación de su personal? ¿Hasta qué punto usted pueda acompañar al empleador en el aprovechamiento de lo que el Infotep puede ofrecerle? Lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, al sector turístico nosotros le estamos entrenando en el protocolo de salud para que los que vengan al país corran menos riesgo de contagio por el COVID. Y esos empleados son entrenados de cómo dar un buen servicio a los visitantes. También le estamos dando entrenamiento a la Zona Franca. Con fondos de ellos mismos, con el aporte que hacen, se destina a una parte. Y en todos los parques de Zona Franca existe una escuela de Infotep. ¿Por qué es tan importante para la Zona Franca el Infotep? Porque los mercados internacionales exigen y miden la cantidad de horas de formación que tuvieron los trabajadores que fabricaron esos artículos. Recuérdate que ya la Zona Franca no son aquellas maquilas de los años 80. Hoy son de tecnología. Entonces, en los mercados se compiten por calidad. Y uno de los componentes de calidad es la formación técnico-profesional. Por eso, los empresarios de Zona Franca, donde nunca se paralizó el trabajo, a pesar de los momentos más dramáticos de la pandemia, ahora mismo hay 171 mil trabajadores de Zona Franca trabajando, produciendo y exportando. Y eso, usted puede ir a cualquiera de los parques de Zona Franca. Y ve la escuela de Infotep en un lado del parque y los protocolos de salud funcionando. Lo mismo estamos haciendo con el comercio, con los servicios. Y ahora vamos a iniciar también una campaña de formación a los conductores de vehículos pesados y de transporte, porque es una manera de bajar la sinestralidad de vidas y de propiedades por los malos manejos. Y además hay señales que deben andar siempre a la derecha. Por favor, claro que sí. Le quería una presa. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Y solo para rebasarse. A ellos les gusta estar en la izquierda. Pero además hay señales, sentimientos emocionales, que esas son gente que van caminando, que ahí puede ir un sobrino de él, un primo de él, y que si lo choca puede producir un daño a la familia misma. O sea, darle un poco de eso. Al reconocer la variedad de servicios, la oferta de preparación que tiene el Infotep, que debe ser una de las mejores instituciones del país por su aporte, porque es gratis, es educación. Libra por libra. ¿Cuál es la profesión, el servicio que más se demanda? O sea, el que más demanda en toda su historia tiene de curso. ¿Cuál área? El área de Zona Franca ha sido tal vez el que más demanda. ¿Y cuál especialidad? Dentro de Zona Franca hay muchas especialidades. Ahora hay una... Por ejemplo, entre plomeres... Mira, hay una que está dando mucho dinero a los que trabajan ahí, que es la logística. En República Dominicana se está embalando la carga de muchos países del mundo. Es un nuevo negocio. Y también está la producción como tal, está la robótica ya. En la Zona Franca de Itabo, en Jaina, se están fabricando robots. Y eso, la Infotec le enseña electricidad... Ahí voy, a los servicios básicos, por ejemplo, electricidad, plomero, carpintero... Electricidad, plomería, evanitería, todas las ramas de la construcción lo enseña la Infotec. Profesor, la gente... Toda la rama de la gastronomía la enseña la Infotec. La gente creía que la logística la mal en política, pero mire lo que tú estás diciendo. Bueno, sí, porque la palabra se usó para disimular una operación de entrega de fondos a los compañeritos. Tengo una pregunta aquí que me luce muy interesante. Es una interrogante, o una inquietud más bien, del señor Alíptides López, que es propietario de una franquicia que se llama Lavandería Royal, y es de los auspiciadores de este espacio. Él dice que cuando él va al mercado buscando planchadores, tiene serias dificultades para encontrarlos. Él está ofreciendo sus talleres para que, si el Infotec lo considera, abra un espacio para formar a planchadores, que es una actividad, bueno, sumamente importante para que se los servísen. Y se queda trabajando allá de una vez. Y que no aparece en el país. Está haciendo la oferta. Con el permiso de Arístide, cuando termine el programa, le voy a pedir el teléfono a ustedes. Sí, así será. Y lo vamos a contactar hoy mismo. ¿En el programa lo puede hacer? Sí, para hacer un programa dual. Exacto. Con las lavanderías de ellos y las lavanderías del país. Y además se queda trabajando. Ese es un técnico que está escaseando. Y que, por ejemplo, yo conozco un planchador que tiene una lavandería en Cristo Rey, frente a la clínica del doctor Cruz y Minian. Es un hombre que tiene más de 40 años en esa lavandería. Y muchos amigos míos llevan su ropa ahí, porque él sabe almidonar y sabe planchar. Pero hay muchísimos muchachos ahora que no saben, lo único que saben es bajar esa prensa. Sí. Y te tuercen el cuello de la camisa. O te dañan el pantalón. O sea, te estoy hablando de detalles. Eso es verdad. Que se requiere formación. Formación profesional. Profesor, en la educación la pandemia ha constituido un reto importante. Hay prácticamente todo remoto. Sí. ¿Cómo usted ha manejado eso? Mira, ya nosotros estábamos, bueno, nosotros Infotep, no Rafael Santos, yo no estaba ahí. Estaba antes que yo, Rafael O'Hallo, un colegio de ustedes. Ya había empezado a dar cursos virtuales. Y hoy el Infotep, más de casi un 50% de su formación es virtual. Es en línea. Tenemos cursos en distintas áreas. Y tú entras a cualquiera de los cursos de Infotep y te interesa y te queda ahí. Porque hay plataformas, hay cursos que son abiertos. Hay cursos que están dirigidos a los que están estudiando. Porque tampoco se puede relajar con la educación virtual. Cualquiera que entre y vaya a creer que ya aprendió y salga por ahí a hacer disparate, se nos pega a nosotros. Entonces, es un poco cerrado, pero es absolutamente virtual. Y eso no tiene que ver con la pandemia. La pandemia lo aceleró. Pero eso tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Han dado en llamar a los estudiosos, educación 4.0. Porque es una apertura total a las nubes. Antes las empresas se preocupaban por comprar equipos. Invertían en equipos que se hacían obsoletos en poco tiempo. Ahora eso no es necesario. Pero, profesor... El conocimiento está en las nubes. Es así. Y en las nubes tú te conectas. Pero usted no forma un técnico en planchado virtual. Usted no forma un electromecánico virtual. Hay cosas que siguen siendo presenciales. Por eso. ¿Qué están haciendo ustedes con ese tema? Porque la presencialidad es un problema ahora mismo en materia de educación. No, pero nosotros estamos dando clases presenciales. Por ejemplo, yo dejé inaugurado... ¿Y qué están haciendo para prevenir contagios? Bueno, por ejemplo, nos está costando más. Porque donde había 20 aprendices, 20 estudiantes, ahora nada más podemos poner 10. Para un distanciamiento. Tenemos que invertir en macarillas, en alcohol, desinfectantes. Y en muchas medidas preventivas. Pero a pesar de eso... ¿Salud pública? Disculpe, profesor, que ha prohibido la educación presencial. ¿Le ha autorizado a usted de mantener los cursos? Sí, claro. Nosotros hemos estado en comunicación con el ministro de Salud Pública. Y no es que haya prohibido. Yo entiendo perfectamente que en el nivel de la educación primaria tradicional, tú no expongas a los niños. Nadie va a querer. Yo prefiero un hijo vivo que un hijo intelectual. No, no es que se mueren ellos y que matan al abuelo. También, también. Pero uno es muy cuidadoso con sus niños. Y en ese sentido, se podía comprender que el año escolar del nivel tradicional preuniversitario fuera absolutamente virtual. Pero en el caso nuestro, no se nos ha enfermado un solo estudiante. Y desde septiembre estamos dando clases. No han tenido un solo caso. No tenemos un solo caso. De COVID, quiere decir... Es una gran cosa. Quiere decir que las medidas preventivas han perseguido a sus estudiantes hasta su casa. Porque nosotros los hemos instruido para que se cuiden fuera. Porque si ellos se contagian fuera, pueden venir a contagiarnos los estudiantes al otro día. Entonces, nuestras medidas de protocolo de salud son preventivas y además son persecutorias a toda la actividad de sus estudiantes. Pero no se nos ha enfermado uno solo. En Zona Franca hay 18 mil trabajadores. En Zona Franca y Cabo de Jaina, que es el parque privado. Y ahí, el día que yo fui a visitarlo, hace dos meses, llevaba 23 días sin un solo infectado. Quiere decir que trabajar no es lo que infecta. Lo que puede infectar es que la gente se ponga a usar juca y uno se la pasa a otro. O a beber a pico de botella. O en gallera, cuando se emocionan. Trabajar no contagia. ¿Cuál trabajar no contagia? Gracias por acompañarnos. Mucha suerte. A profesor Rafael Santos. Muchísimas gracias. Un placer tenerle siempre por acá.